La Alcaldía de Paso, continuando con la implementación del sistema de gestión de calidad, recibió al equipo auditor del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, el cual realizó el primer seguimiento luego de la certificación que obtuvo de la norma técnica colombiana NTC ISO 9001, con el objetivo de verificar las acciones y la gestión realizada respecto a la oportunidad de mejora, reportada en un primer informe de auditoría. La conclusión general del equipo auditor es que evidenciamos mejoramientos durante el último año comparado con la auditoría del año anterior, en temas relacionados con la planificación, en temas relacionados con controles, en temas relacionados con las mediciones en cuanto al diseño de indicadores de gestión. Pudimos ver mejoramiento en cuanto a la gestión que ustedes están llevando a cabo para poder cumplir con lo que tienen establecido en sus planes de desarrollo y con satisfacer las necesidades identificadas en la comunidad. Cuando uno es acreditado con esta certificación, pues implica una serie de responsabilidades a futuro. Durante este año se han hecho unas mejoras importantes que dejaron los auditores y en este proceso de certificación, de nueva certificación, hemos cumplido con todos los requisitos y el municipio vuelve a quedar certificado en el 2015 y será ya una responsabilidad de las siguientes administraciones darle continuidad a este proceso. Las mejoras han sido muy importantes en calidad del servicio, en calidad de los trabajos que realiza la administración, unos indicadores que nos están permitiendo permanentemente buscar la eficiencia en los procesos, cosa que me siento muy contento y felicito a todo el equipo de la administración municipal. En esta reunión nos acompañaron todos los directivos de la administración en cabeza del señor alcalde y obviamente recibimos con mucha, mucha alegría este tipo de mantenimiento que se le hace al sistema y obviamente pues una recertificación de lo que nosotros hemos venido trabajando, un proceso que quedó incluido dentro del plan de desarrollo de esta administración del doctor Harold Guerrero y yo creo pues que se termina una administración muy satisfactoriamente ya que el certificado continúa con el sistema de gestión de calidad y yo creo que ahí se ven los resultados que esta administración ha realizado, ejecutado cuando hoy en día ya tenemos muchos controles de todas las actividades que se hacen, tenemos indicadores, podemos medir lo que se hace y eso también se ve reflejado ante la comunidad porque realizamos una serie de encuestas y obviamente eso comparado cuando iniciamos a lo que estamos terminando en esta administración se ve una mejoría sustancial.